Este bloque de Economía Virtual es auspiciado por Cooperativa Universitaria, Confiable, Solvente y Solidaria. Estamos con las noticias. La comuna de Villa Elisa va a habilitar y estamos viendo la construcción de viviendas económicas con precios realmente accesibles para la ciudadanía local. Los detalles, Miguel Benítez nos presenta a continuación. Buenas noches. Muchas gracias, Ernesto. El sueño de la casa propia se empieza a edificar en esta bonita ciudad del departamento central, Villa Elisa. Y para ahondar en más detalles, me encuentro en compañía del señor Sebastián Vera, el director del área de acción social de la municipalidad y también en compañía del señor Ramón Sotelo, el gerente de la empresa Polana que lleva adelante este convenio con la comuna de Villa Elisa. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por acompañarnos. Empecemos entonces por el comienzo, don Sebastián. Sí, señor. ¿Cómo nació este convenio? ¿Cuál es el objetivo? ¿No se tiene a corto, mediano o plazo? Bueno, el señor... Nació esto del señor intendente municipal. Como tenemos 77.000 habitantes en Villa Elisa y en eso hemos estudiado y al señor intendente con su equipo hemos también encontrado de 33.000 mujeres, de esos 33.000 mujeres hemos encontrado 15.000 madres solteras con déficit de habitacionales. Estas viviendas serían económicas, tendrían un precio base menor a un millón de guaranías, ¿verdad? Hay tres módulos que se hizo la firma de convenio con la constructora y la municipalidad que el convenio marcó cooperación interinstitucional entre Polana Constructora Inmobiliaria S.A. y la municipalidad de Villa Elisa, que el señor intendente brindó a la ciudadanía de Villa Elisa para que tenga esa mejora y que tenga esa vivienda digna que realmente necesita Villa Elisa. ¿Ya se tiene determinado el barrio donde se van a construir las viviendas? ¿Todavía está en proceso de planificación? Sí, estamos en planificación en eso, Miguel, porque bien sabemos que Villa Elisa creció mucho y también los terrenos es muy caro. Estamos viendo algunos terrenos de 2 a 3 hectáreas para que se compren, ¿verdad? Porque es impresionante, señor Miguel, en esta situación 550 escritos tenemos ahora. De los 550 escritos, 150 yo le llamo que tiene interés y presenta sus documentaciones como se debe. Ahora mismo estamos teniendo eso en la municipalidad. 150 las carpetas ya hechas, como para que la empresa constructora lleve y estudie para presentar al banco. Perfecto. Don Ramón, ahora en los detalles técnicos, ¿cuáles serían los tipos de viviendas, qué ambientes tendrían, digamos las dimensiones, cómo se van a plantear los módulos? Mira, Miguel, por la nueva empresa constructora, además todavía con la firma de este convenio que para nosotros es un app de gestión, porque sabemos que la alianza público-privada es muy importante y nosotros la hacemos a través de nuestra gestión con las intendencias. Mira, tenemos 3 tipos de viviendas, tipo 1, que tiene 46 metros cuadrados, tipo 2, que tiene 52 metros cuadrados y tipo 3, de 64 metros cuadrados. La tipo 1 tiene 2 dormitorios, sala, cocina. La tipo 2 tiene 2 dormitorios, sala, lavadero. La tipo 3 tiene 3 dormitorios, 2 baños. O sea que esto es lo que nosotros llamamos viviendas sociales, material de primera calidad, todo tradicional, exclusivamente. Y estamos, yo creo que el señor Ricardo Estigarri, el intendente de Villa Elisa, con una visión, ¿cierto? Vio la oportunidad y estamos trabajando juntos. Esperemos y nos comprometemos a hacer bien nuestro trabajo para Villa Elisa. Perfecto. Don Ramón, Sebastián, ahora hablaremos de los precios. Vamos al ámbito del financiamiento. Pero antes de eso, estamos con los compañeros Belén Mora y Joel Barrios, que tienen más informaciones económicas. Muchísimas gracias, Miguel. Y estamos aquí con Joel para hablar acerca de un evento que se viene, un evento muy importante que tiene que ver con inversiones, porque se va a realizar el foro de inversiones en nuestro país. La segunda edición, me decía Joel. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Es así, nuevamente en el centro del atractivo de negocios está nuestro país. Estamos hablando del foro de inversiones Paraguay-Europa, que se va a realizar por segunda vez, esto teniendo en cuenta el interés que existe desde el viejo país, el viejo continente, como siempre lo mencionamos, Belén. Ellos están organizando para que esto pueda ser realidad desde abril. Hablamos de un interés de ellos de llegar a exportar, inclusive a Europa como también en la región. Hay un atractivo arancelario que solamente tiene Paraguay en materia de justamente producción y envíos, que es de arancel cero para todos los productos que son enviados a la Unión Europea. Hay que mencionar que el grupo de 200 empresarios aproximadamente vendría para ver las posibilidades de negocios y las oportunidades que hay en el mercado. ¿Algún rubro específico o estamos hablando de algo amplio? Principalmente a ellos les interesa la industrialización de los productos, que es lo que siempre se viene hablando, y lo que ellos vienen demandando, la carne fina como también la producción en el campo, que les interesa mucho a ellos poder estar en esa cadena productiva de manera a contribuir un poco al procesamiento ya desde aquí. Entonces, evidentemente que ellos en su consumo interno están demandando en gran cantidad, que es lo que justamente están interesados. Excelente. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y mucho más. Más adelante, ahora seguimos con Miguel. Gracias, Belén. Don Sebastián, don Ramón, ¿qué precios tendrán las casas de acuerdo a los módulos y cómo se podrían financiar? La tipo 1 está de 950 mil. Nosotros estamos trabajando directamente con la base de crédito AFD, que es a 20 años de plazo, con un interés de 7,59 y 11%. O sea, que va a depender mucho del tipo de casa que quiera, las dimensiones que quiera. Pero de acuerdo a los módulos. De acuerdo a los módulos. Sin ningún tipo de problema, eso es trabajar nada más. En ese sentido, ¿cuál sería el precio aproximadamente más alto? Un millón 320 mil. Un millón, o sea, un precio accesible igual. Es un precio de alquiler. Es un precio de alquiler. Estar pagando exactamente cada uno de nosotros, lógicamente queremos una casa propia, ¿no? Entonces, estar pagando por lo que es de uno y no estar pagando en alquiler. Claro. ¿Y esto se va a poder financiar con cualquier entidad financiera? Esto se va a financiar con cualquier entidad financiera, lógicamente aquellas que trabajan con crédito AFD. Perfecto. Don Sebastián, usted me mencionaba que hay una importante cantidad ya de gente interesada en las casas. Obviamente, al principio, en la primera etapa, no podría haber todavía una cantidad de casas también para todas las demandas, pero ¿esto se va a filtrar, se va a estudiar primero? Sí. Estas son las primeras etapas, como les estaba diciendo. Es una primera etapa, una estándar, que 150 familias que ya están teniendo, y ya están teniendo las carpetas que se van a estudiar, y con esa persona, con esa familia que se va a dar realmente ya eco, se le va a construir. La idea es priorizar a las familias más carenciadas, las más necesitadas. La idea es priorizar a aquellas familias que están en alquiler, que están pagando 1.100.000, 1.200.000. No quiero que se malinterprete esto, Miguel, en forma de que, cierto, tenemos tres proyectos, quiero mencionar más adelante, nosotros tenemos tres proyectos. El primer proyecto que quiero mencionar, señor, es con terreno. Usted tiene un terreno y se construye en su terreno propio. Y el segundo, la empresa constructora compra el terreno y construye como un barrio cerrado. Y el tercer proyecto que queremos hacer con el señor Ramón Sotelo, que es gerente de la empresa Polana, es trabajar con todos los asentamientos de los territorios sociales, donde tenemos 50 asentamientos en Villa Elisa, y de esos 50 tenemos individualizados 27 de sector municipal. En total tenemos de 27 asentamientos municipales, en total casi 15.000 familias, que realmente necesitan las viviendas dignas, socialmente. Muchas gracias, don Sebastián. Tengo dos preguntitas más, pero primero estamos con la compañera Belén y compañero Joel. Ahorita, muchísimas gracias. Este momento de hablar de más informaciones y esto que ya venía anunciando el gobierno, digamos de manera constante, pero es como que se va concretando. Esto que tiene que ver con la creación de un parque industrial específicamente orientado a las confecciones en la zona de Ceballos Cuerna. Es un lindo modelo, Belén, que se está replicando. Ya con Brasil venimos trabajando en el sector de autopartes. Ahora con Argentina lo que quiere hacer el gobierno es hacer una especie de sinergia desde ahora, generar un centro de capacitación en la zona de Ceballos Cue, específicamente en RC4, que es una zona muy cercana a lugares con problemáticas de distintos niveles, ya sean los bañados, también el tránsito y mucha gente que necesita de empleo en la zona. Hay una necesidad de empleo de 2.000 personas ahora mismo en el sector de confecciones. Es lo que anunció el titular del grupo Paraguay Inves, Andrés Wim. Eso fue una reunión que mantuvo hoy con el presidente de la República. Y bueno, terminó la reunión y ya se pusieron manos a la obra. Se va a construir este centro de capacitación que implica además la instalación de una fábrica de confecciones en la zona que en un tiempo a corto plazo ya estaría dentro de lo que sería el parque industrial tan anhelado que siempre con insistencia se viene trabajando desde el gobierno. Lo que sí ya tenemos confirmado que dentro de tres semanas ya estaría arrancando entonces la capacitación y posterior inserción de estas personas para que se pueda producir y aumentar los envíos a Argentina que es un país que está demandando mil millones de dólares en materia de compra de textiles y calzados principalmente es lo que destacó el titular del Ministerio de Industria y Comercio de Belén. Así que noticias positivas para el empleo en la zona. Totalmente. Nosotros vamos a seguir informando. Seguimos con la entrevista. Vamos contigo, Miguel. Don Sebastián, si el proyecto es un éxito ¿se plantearía construir más casas en otros barrios de Filializa? Así mismo, yo confío. Primero está Dios ante todas las cosas y el señor Intendente tiene esa visión impresionante y vamos a construir más casas para otro barrio. Perfecto, Don Sebastián. Muchísimas gracias. La última pregunta, Don Ramón. Sí. ¿La constructora podría plantar esta iniciativa con otros municipios? De repente Asunción, San Lorenzo, Luque. ¿Es posible este proyecto? Sí, lógicamente que es posible, Miguel, este proyecto para otros municipios, pero la política de la empresa es irnos un poco más hacia tierra adentro. Entiendo. Para realmente cubrir esas necesidades en este momento que sufre nuestro país de la vivienda propia. O sea que estamos abiertos y vamos a seguir trabajando. Perfecto, muchísimas gracias, Don Ramón. Muchas gracias, Don Sebastián. Muchas gracias, Don Sebastián. Que sea un éxito el proyecto. Le agradezco infinitamente. Que beneficie sobre todo a las familias más necesitadas. Estamos con los compañeros de Economía Virtual. Este bloque de Economía Virtual fue auspiciado por Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. Gracias, Don Sebastián.